hola chicos y chicas bienvenidos al canal de decorando tu hogar espero que se suscriban los nuevos que entran por aquí y hoy nos fuimos a ikea ven conmigo a ver artículos del hogar y decoración aquí en esta tienda de ikea vas a encontrar verdad de todo para el hogar desde repisas para organizar vas a encontrar mesas de comedor sillas de comedor vas a encontrar lámparas butacas de mesas de centro bueno un sinnúmero este verdad de artículos para la decoración de toda tu casa unos muebles espectaculares este bueno un sinnúmero de cosas este fenomenales y lámparas que me encantaron las lámparas que había así que date la vuelta por ikea verdad anunció no pagado y vas a encontrar de todo para poder remodelar y poder decorar este tu casa en esta primavera verano así que unos espejos preciosos y como les dije las lámparas este ideas para como nosotros podemos decorar nuestro nuestra habitación también miren estas revistas que me encantan para el baño este hay este verdad este duro diferentes este mesita muchas cosas muchas cosas para el hogar para la cocina también verdad como nosotros podemos organizarla los utensilios a comprar y unos precios algunos precios los encontré que estaban altos definitivamente pero otros verdad se podían este tan mirar como yo digo porque estaba en este bajado de precios muchos artículos y valía la pena así que mira estas ideas fantásticas y date la vuelta por esta tienda porque vas a encontrar de todo como les dije hay diversidad de precios usted coge verdad según su bolsillo este pues usted escoge verdad las decoraciones que le convengan así que había un sin número también de cojines una variedad de cojines bien bonito así que nada este es que dejar de ver todas estas imágenes que fui hoy a la tienda de ikea para que no me contaran sino para verlo yo mismo verdad y chequear a ver que puedo comprar para este mirar así que nada es que lo dejo con estas imágenes espero que disfruten gracias por siempre estar en este canal un beso un abrazo y vamos a seguir viendo el vídeo hasta el final no 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 no